Con causa de un bebé, fue borrachando y andale Y se vieron los puntos, no son lindas, estas borracheras y andale Y no hasta cuando le dan tus palos y andarte cuidando y andale Toda vez que vengo a verte siempre me voy resbalando Es que tengo mala suerte pues que estoy amistando y andale Pero si cuando se conmichaco enmiguera floreando y andale Me dices que soy un necio porque me ando emborrachando y andale De tus desprecios yo quiero seguir tomando y andale Pero si en tu sueño las están borracheras y andale Y andale Cantante Y andale Y andale Cantante Y andale Y andale Y andale Gracias por ver el video.